¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, esta imagen refresca un poco, ¿no? Vos me decías la térmica que sienten allá en Buenos Aires. Acá es menor, 34 grados es la térmica que tenemos por el momento y es la máxima, justamente, pronosticada para el día de hoy. Y estamos acá en la sombra, con la gente que está en la reposera, con la heladerita a mano, así sí se disfruta el calor, así sí podemos pasar esta ola de calor. Como el señor por acá, ¿cómo le va? ¿De dónde viene? Hola, ¿cómo anda? ¡Qué sorpresa! ¿De dónde viene? De Rafaela, provincia de Santa Fe. ¿Cómo se pasa este calor, este calorón, como decimos los cordobeses? Y este calor, acá la pasamos bien, acá la pasamos bien. Así que bueno. ¿Qué se toma para refrescar, para el cuerpo? No, mira, hoy estamos anti-alcohol, mira, agua, agua, agua. Lo mejor, lo que recomiendan. Veo el termo ahí, también se tomaron mate. Mate, mate y agua. ¿Al agua se metieron? Sí, sí, está espectacular. ¿Está linda? No hay mucha agua, no hay mucha agua, pero está... ¿Se disfruta lo que hay? Está para pasarla bien. Bien, bien, bien. ¿Van a seguir pasando el calor de esta manera, entonces? Sí, señor. Sí, sí. Muchas gracias. Y mira, acá tengo la familia que están todos tapados con las toallas los chicos. Algunas se tapan la cara. No voy a ir a esa, no se preocupen. La que no quiera hablar, no la voy a molestar. Dale la sombra. Pero creo que recién vuelven del agua. Mirá lo que tienen hasta... ¿Qué es esto? Una conservadora. Yo dije, tienen mesita. Tienen conservadora mesa. La transformaron conservadora mesa. Me voy acá con la familia. ¿Cómo les va? ¿Qué estás tomando ahí? Mate. Ok. ¿Más allá del calor? Se toma mate igual. Muy bien, muy bien. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se pasa este calor acá? Bien, lindo. Metiéndose el río cada rato. Eso, ¿no? Cada 10 minutos al agua. 10 minutos al agua, sí. Y completa, el pelo, todo. Todo, todo, sí. Bien, bien. ¿De dónde son? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Ay, bueno, acá te noto vos, ya embarazada. ¿Y cómo se vive el calor? ¿Siete meses? Sí, no. Y está. Está heavy. Sí. Así tenés que estar, en reposera todo el día. Sí, no, olvídate. Y no vuelvo, ¿ah? Bien. ¿Y qué se toma además de mate? ¿Qué otra cosita están tomando? Gaseosa. Porque terminamos de comer. Gaseosa. Gaseosa. ¿Se come liviano o fuerte? ¿Qué han comido? Fiambre. Ok. Liviano, algo fresco. Una comida fresca. ¿Y a la noche qué pasa? No, no, no. A la noche, ahí sí. Se descontrolan, me dicen por acá. Bueno, qué linda la familia. Gracias, chicos, ¿eh? Tenían una conservadora enorme. Sí, pero había... ¿Viste? Una conservadora. Estaban flojos de cosas, me dicen. Claro, eran varios. Sí, sí, sí. Eran varios, por eso. Por acá no las he visto. ¿Qué práctico sería? No, pero debe ser práctico. Sí. Sí. Mirá, acá está la gente en el agua. Está lleno la gente en el río, ¿eh? Y todos me eligen el hidromasaje natural. Empezamos con esa toma y la seguimos mostrando porque es la envidia de muchos. Están copados todos. Pasa que, claro, ahí no hay mucha agua. No, pero no. Ay, qué fresca que está el agua, por favor, ahora sí. Le voy a interrumpir la cascada a la señora. Porque acá se le interrumpo yo, mirá. Ay, pobre. Le corté el agua a la señora. Tuki, esto es envidia. Por envidia, señora, le corté la cascada. Eh, Tuki no tiene cascada. ¿Cómo le va? ¿Cómo la está pasando? Muy bien, muy bien. Disfrutando vacaciones. ¿Cómo está esa cascadita ahí en la espalda? Hermosa, hermosa. A seguir disfrutando. Gracias, señora. Ahí está, ahora le habilité el agua, ahí le habilité. Pero bueno, así lo está pasando la gente, así se vive bien, te digo. A pleno, a pleno. Sí, es duro. Siempre una imagen, Ebeth, Luis. Siempre una imagen. No te escucho. Y yo le hice ayer, ¿eh? No, no te lo hice. 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 ¿Verdad? ¿Dónde? Ah, bueno, bueno. Gracias.